7 Objetos que han sido captados moviéndose solos Número 7 Mientras servían la comida en una casa, captan el momento que un objeto se mueve solo Número 6 En una construcción, logran captar esta extraña escalera que se movía sola Número 5 Dentro de un hotel, un trabajador, captan el momento que las puertas se abrían y cerraban solas Número 4 Una cámara de seguridad registró el momento que un vehículo se enciende y comienza a dar marcha atrás cuando no se encontraba nadie adentro Número 5 Número 3 Sobre la calle, una cámara de seguridad logró registrar el momento que un vehículo comienza a moverse solo Número 5 Número 5 Sobre la calle, una cámara de seguridad captó el momento cuando un vehículo comienza a moverse solo Número 5 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 Número 6 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias.